Cuando llegó la policía, el cuerpo ahondaba su calor, el delegado de Bolivia, blanco de la conspiración, con tres impactos en el pecho, pues la bendita le alcanzó una colcobra 38, puesto en el mero corazón le dio de un agua pura impresionante. Mónica mira su reloj, llegó la hora comandante, de que yo cumpla la misión, señor, la ejecutó sin decir nada. Fue la auxiliada que ofrendó a las serpientes desemplomada. Toda la sangre que cubrió, ella es un tabó, carne de jaico, la guerra fría y el mundo. El ungde y amor, desde el ataúd, ríndele cuenta al babalú, ríndele cuenta y el bodevil que le montaron. Y luego la persecución, aquel importe millonario. Por su cabeza o su razón, el bulevar al esplanar. La ven corriendo a la estación, no pararán, ya para nada. Hielo amerita la canción, un tiempo atrás donde los andes, ellos mataron a Ramón. Corrió el rumor en Valle Grande, que alguien las manos le cortó, lleno de vida traen a muertos. Y ella ubicó al ejecutor, y el babalú que protege a Ernesto. Él desanó esta maldición, y ella es un tabó, carne de jaico, la santería y el burú. El ungde y amor, desde el ataúd, ríndele cuenta al babalú. La guerra fría y el burú, ríndele cuenta al babalú.